La ecología del planeta Es super bueno porque así nos ayudamos un poco más la ecología del planeta y a la vez la cuidamos La ecología del planeta Buenísimo, yo tengo un huerto ahí al frente entonces para allá me la llevo Quiero decir que esta campaña me parece muy novedosa, me parece increíble que la gente haya reaccionado a la manera que reaccionó Que haya tomado conciencia, que hayan venido a bajar un montón de botellas de plástico Y ya lo saben, porque mi botella vale y la tuya también ¿Y a ti? ¿Qué cosas buenas te pasan en Vespucio? Compártelo con el hashtag CosasBuenasPasanEnVespucio